Hola a todos, hoy vengo con un avance de uno de los juegos más esperados del 2011, la noy de este juego está creado por Dockstar, del que yo y mucha gente somos fans, ya que hace unos juegos que son la hostia, como Red Dead Redemption, toda la saga de GTA y Midnight Club y muchos más, en el primer trailer yo creía que iba a ser de la mafia italiana tipo El Padrino o algo así, pero comprendí que era de policías de Los Ángeles, la verdad es que ya me aburría de ser delincuente, traficante o forajido ya que siempre me mataban o capturaban los polis, ahora me vendaré XD, la fecha de lanzamiento fue sacada en su segundo trailer, la cual es el 17 de mayo de 2011, si os fijáis un poco en los gráficos veréis que son distintos y yo diría que un poco más malos a los de Red Dead Redemption y GTA 4, ya que han cambiado de empresa para eso, ahora es The Unbondie, bueno, vamos a empezar con la historia, el juego transcurre en la década de los 40, cuando mi abuelo tendría 20 años más o menos XD, y como dije antes, en Los Ángeles, Estados Unidos para los analfabetos, controladas a la gente Cole Phelps, un novato pero astuto policía, que se ve incriminado en una serie de sucesos con asesinatos de mujeres, infidelidades, mensajes, hechos desagradables y más, y tiene que patearse las calles de Los Ángeles intentando encontrar al psicópata, el juego tiene muy buena pinta y parece ser muy realista, o al menos eso espero XD, se la ha sacado para las dos plataformas, pero se dice por ahí que no tiene multijugador, o al menos eso vi en Wikipedia XD, les dejaré un trailer para que se hagan una idea del juego. Possible 484, Sunset and Ivar, 11 King, Code 2. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. The way they look at me, the way they flinch at my touch, so be it. What have we got? White female dumped in plain sight. I'll bet a month's salary this is a copycat. Four women, all murdered, all put on display, all with messages. The examiner received a new letter today. We got the wrong guy. And why would I want to meet another fascist from the LAPD? Stay away. Tell me what I want to know, or I will have half the LAPD down here tearing this place apart. This world is only temporary. I'm helping people be together. If ever there was a time for extracting a confession, this was it. And now a gameplay of the game, a idea of how we're going to play, graphics, realisation, history, etc. Con L.A. Noire, Tim Bondi y Rockstar Games, se propusieron crear un thriller de crimen único que explora lo que significa ser un detective en la edad dorada de Hollywood, uno de los más glamurosos y más violentos periodos en la historia de la ciudad. LAPD, ¿podrías estar claro del cuerpo, por favor? Inspirado en casos reales, los jugadores deben resolver crímenes, tramas y conspiraciones ambientados en una ciudad de Los Ángeles meticulosamente recreada. 1947, tiempo antes de las autopistas, en una glamurosa ciudad empapada en alcohol, jazz y corrupción. El juego mezcla jugabilidad clásica de acción como tiroteos, con búsqueda de pistas e interrogatorios. La habilidad mental es tan importante como sobrevivir a escaramuzas o perseguir criminales. Juegas como Cole Phelps, un héroe de la Segunda Guerra Mundial y policía novato, que quiere corregir los errores que cometió en la guerra. Phelps trabaja para ascender en las filas de la policía, empezando en la patrulla y pasando por tráfico, homicidio, antivicio e incendios. En vez de misiones o niveles, cada departamento se compone de varios casos. Un caso resuelto satisfactoriamente ofrece nuevos retos y acerca a Cole cada vez más a descubrir el oscuro corazón del submundo criminal de Los Ángeles. Cada caso está dividido en varias partes. Examinar la escena del crimen en busca de pistas, preguntar a testigos, seguir a sospechosos e interrogar. Cuando se pregunta a sospechosos y testigos, se debe analizar su comportamiento para distinguir la verdad de las mentiras. Al saber cuándo dudar o creer a un sospechoso o cuándo usar una prueba para acusarle de un crimen, los jugadores revelarán nuevas pistas o abrirán nuevas líneas de investigación. El origen de todo es la tecnología Motion Scan, un nuevo sistema de escaneo de interpretaciones. Motion Scan utiliza 32 cámaras de alta definición para capturar las caras de los actores transfiriendo cada matiz de su interpretación al juego, desde un pestañeo, una mueca o un destello de ira. En L.A. Noir, tu capacidad de razonamiento e inteligencia emocional pueden hacer o deshacer un caso. Esta intensa mezcla de acciones y trabajo policiaco real desafía los convencionalismos del género para crear un único y cautivador thriller que sumerge al jugador en el mundo de Los Ángeles de 1940. Y hasta aquí mi avance, saludos a todos mis suscriptores, amigos, etc. Nos veremos dentro de nada, hasta pronto.